Yo leo las acotaciones. Una luz cenital descubre una cama en medio del escenario. Leopoldo se incorpora. Y hago. Padezco serios problemas con el sueño. Narcolepsia e insomnio en el concreto. Un cóctel sugerente. Algunos dicen que es debido a las secuelas de la gripe del canario. Te noto diferente. ¿Algo en el peinado, quizás? En realidad soy el fantasma de tu churro. Mire, debería estar usted trabajando para la empresa privada. Colaborando en la creación de algún videojuego incluso. Cada vez que abandone su despacho, bien sea para ir al baño o debido a la pausa para almorzar, debe decir en alto 347.12. Es una lástima porque intuyo que estaba usted muy dotada. Seguro que sus profesores la echaran de menos. ¿Cuál es su estilo arquitectónico favorito? Observo, querido Leopoldo, que no se ha vacunado contra la elefantiasis, progeria ni contra el síndrome de olor a pescado. ¿Y es a mí? Tengo colas, fanfas y jugos en edulcoral. Pero eso es ilegal, ¿no? ¿Tú que me estás buscando la ruina o qué? ¿Eh, Occidente? Sabes, Beverly, creo que tienes razón. Este tipo es un genio. ¿Es por eso que viste así? Naturalmente, cariño, como el judío ese. Leopoldo, es otra de sus crisis. Usted padece las secuelas de la gripe del canario. La ruina o quale o que se hace nunca. ¡Gracias!